hola soy Raúl otra vez para los que no lo sepáis y hoy estoy aquí para enseñaros un coche que ya está más que enseñado ya super lo conocéis que está aquí es el famoso matra baguera x que todos conocéis no os puedo explicar mucho de este coche puesto que ya hay dos vídeos que explican mucho del coche pero falta una cosa de este coche y seguramente vosotros si vosotros vais a pensar que va a faltar si está más que visto este coche ya no hace falta ni mirar el vídeo pues sí porque tenemos pendiente una cosa en marc que será será lo que le falta a este coche y 100% mi primer coche y entonces 100% para que enseñaros un coche que ya conocéis y bueno pues cómo va a quedar esto una pegatina roja con un coche que es totalmente de color verde por dentro te pongo anotación solo la firma que anotación vamos a poner aquí como es 100% nada solo la firma pero tú sabes si es 100% si es 100% porque aquí te pongo aquí un 90% y te dejo flipado porque ya no hay solución porque paguatina solo hay una no hay recambio no no es 100% no hay nada que no sea pongo 100% o no hace falta va pues lo va que me hará gracia mira 100 y pon fidedigno perfecto vosotros es la primera vez que hacemos algo así ¿no? 100% fidedigno vosotros creéis que es 100% fidedigno o creéis que aquí enchufe ponedlo en los comentarios que enchufe va a haber dime algo que no sea fidedigno Marc me hace los vídeos Marc me lo cuenta todo que digan o que digan para que me siga grabando vídeos pero que digan si hay algo que no sea fidedigno y luego me la sacas si es así luego sacas la etiqueta bueno pues eso poned en comentarios si creéis que no le corresponde un 100% porque corresponderle le corresponde decir si no le corresponde el 100% y el motivo por el que creéis que no le corresponde al 100% porque yo creo que este coche se ha restaurado detalle con sus colores originales sus bandas laterales originales puestas a láser o sea que yo creo que está casi casi como si estuviera saliendo de la casa pero antes de sacarlo que quiero hacer una historia de Instagram para mi Instagram si quieres decir otra vez lo de enseñar 100% fidedigno que mola esto vale a ver es que me das un 100% fidedigno 100% fidedigno ¿de qué coche será? pues pronto en un vídeo de amantes del motor clásico lo veréis ya está pues ya veis hacemos vídeos a dos bandas al mismo tiempo para varias plataformas porque aquí en amantes del motor clásico estamos metidos tanto en el ajo que hacemos vídeos tres al mismo tiempo mira que maravilla de pegatina gracias a un suscriptor que se le da las gracias en todos los vídeos porque se le ha puesto ahí su nombre un poquito a la izquierda un poquito a la izquierda no gírala gírala hacia la izquierda ah de rotarla sí, rotarla ¿así? sí va ahí está bien ¿sí? sí, ahí está bien supongo que más de uno bastante negado con esto ¿y cómo se puede contactar contigo? pues mira para contactar conmigo pues y no digas contactando a Mar que no quiero yo pues por ejemplo ya tengo suficiente cuando veáis este vídeo pues ponéis yo también quiero la pegatina fidedigna tengo tal coche y como mirar los mensajes los miro pues os pediré un correo electrónico para contactar con vosotros y si lo queréis poner porque una vez he puesto ponerme el correo y no me lo ponéis yo no voy a poner el mío y en público entonces si uno quiere pegatina fidedigna me ponga su correo electrónico de alguna manera contactaré con él para quedar un sábado o un domingo para ver si os toca la pegatina que a lo mejor no os toca pero no tengo que mirarlo os toca con un porcentaje de no fidedignidad y así podéis contactar conmigo de la otra manera también sería a través del móvil que sabéis que está en la página que es en la descripción en la descripción pero bueno no siempre tengo ese móvil funcionando lo que sí que podéis enviar un sms a ese móvil porque como ese móvil no tiene whatsapp no podréis enviarme un whatsapp pero si ponéis un sms yo cuando abra ese móvil veré el sms y me ponéis yo que sé que queréis la pegatina fidedigna que coche tenéis y yo entonces lo que puedo hacer es a lo mejor llamaros o si veo que el modelo puede ser que a ver de hecho valen todos mientras no tengan pegatina ambiental pero bueno ah que por cierto el otro día estuvimos haciendo lo de la pegatina fidedigna del audi tt él no me quiso dar la pegatina porque según pensamos era euro 3 o euro 4 pero sabes que es euro 2 el mío y como lo sabes lo has podido comprobar si si es un euro 2 y lo pone euro 2 no lo he mirado pero sé por el motor que es un euro 2 le toca que fuerte así que si que fuerte es curioso es curioso que hay audis tt que pueden ser del mismo año con un euro 4 pueden llegar según la nomenclatura de letras de motor o el chasis y este el mío es el de el de 180 caballos pues con esto ahora aprendéis que no todos aunque sepáis que hay tt esos coches del grupo back que van avanzados a su tiempo y que luchando tienes la pegatina no es en todos entonces que eso yo no lo sabía tampoco me está dando gil sol y me voy a tostar eh Mark si si esto esto está muy mal pagado porque no cobramos de ningún lado y nos tenemos que tostar aquí al sol es terrible el mes de de febrero con ese calor si si bueno yo creo que este vídeo lo podría haber hecho en bañador no casi si hubiera alguna chica en bikini también también deciros muchas gracias por todas las chicas que hayas contestado en realidad hay no hay chica y chicos es chicas y chicos lo que si que te tengo que decir es que hay muy pocas solteras hay alguna soltera que te ha dejado un mensaje en en los comentarios no has visto los vídeos el último los comentarios del auditt sale alguna mujer que dice te miro soy mujer y estoy soltera pero te miro a ti o a mi no te miro a ti ah si o sea que ya puedes decir chicas pero de chicas quizás no en solteras porque en solteras solo salió una chicas y chicos pues hasta hoy creo que es esto porque si no esto va a parecer un directo de esos que hacemos pero en vez de directo es que es casi como un directo porque es todo el rato hablando mira os enseño el coche para los que no hayáis visto ya lo conoces ya pero quizás hay alguien que no ha visto este baguera x x x no x x que si no os pegan la bronca ya aquí lo tenéis y bueno hay un par de vídeos en youtube en el canal de amantes y en el canal de Mars Garage si si y toda la restauración así que podéis ver un vídeo de la restauración de este coche y del bar Fine donde lo encontramos o sea que hay varios vídeos no hace falta explicar más el coche es muy chulo si mirar el interior os lo voy a enseñar y luego podéis verlo más en los vídeos que os digo veis tres plazas y con techo también igual mira el volante que dice baguera muy guay y cuántos kilómetros tiene 29.712 y además sabes que esta es la versión limitada también Red Bull lo sabrías ¿no? ¿no? esta es la serie Red Bull ¿sabes por qué no? sí porque mira te da alas porque te da alas sí que tal ese no tiene esto por eso es la serie Red Bull sí 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 a lo mejor también le podrías llamar a Usonia ¿no? también porque tiene alas oye que me lo vas a romper es que esto hay que aguantarlo si esto se lo explicas al gasolinero cuando vas a un Repsol que aún te pone gasolina gasolinero le dices cuidado con la tapa no pegues golpe que se salta la pintura bueno esto no lo dejo yo hacer bueno te despides pues nada sí pues nada suscriban a tu canal es un vídeo un poco chapucillas como todos como todos suscribiros a mi canal si queréis por lo menos miradlo que hayan visualizaciones y ya está y yo feliz y contento se me ve entero tú crees yo me veo la cabeza cortada quizá es mejor porque llevo unos pelos que no veas bueno pues nada pues adiós gracias y hasta el próximo vídeo que esperemos que siempre estás con las mismas manías de que te corto la cabeza pero luego tú ves tus vídeos y no hay cabezas cortadas deciros que este fin de semana cuando veáis este vídeo yo seguramente ya me habré afeitado y voy a cortarme el pelo que ya me toco o sea el siguiente vídeo será con otro look bueno depende porque si luego pongo sí porque tú los mezclas y veis cosas que decís oh como dijisteis no lo entiendo nada en un vídeo encontró trabajo sí oh estamos muy contentos que yo encontré trabajo tenía medio año un coche sí y ese vídeo era en verano tenía 12.000 suscriptores que Marc lo apunta en el cristal del smart y eso es de cuando tenía trabajo no ahora que no lo tengo o sea que es gracioso hubo la confusión me alegro Raúl que tengas trabajo no es que entonces lo tenía es un vídeo que Marc lo ha puesto ahora pero tiene 6 meses por eso si os fijáis ahora estoy más viejo que en ese vídeo porque en ese vídeo estoy más joven porque tiene 6 chupabas mejor ahí chupabas no yo sigo chupando bien no lo sé bueno pues eso que ya está y que muchas gracias por todo ah y también agradecer las colaboraciones que he tenido porque hay gente que ha colaborado en buscarte trabajo no aparte de eso en enviarme alguna ayudita económica y muchas gracias porque hay gente que lo ha hecho y es agradecer porque va muy bien va muy bien y eso y esperamos empezar a trabajar ya porque parece que gracias a un suscriptor voy a empezar a trabajar también hay varios suscriptores que me han ayudado de hecho eso empecé a trabajar en una empresa gracias a un suscriptor también y eso muchas gracias a todos porque realmente me estáis ayudando y es de agradecer y muchas gracias venga cuando quieras Marc cortas que si no esto no se acaba nunca porque aún quedan pilas en la cámara yo normalmente te las gasto todas no las he agotado pero que vas a hacer ahora pues eso así quieres que hablemos de coches un rato no creo que ya está no no pero esto ahora ya sin la cámara antes de que te vayas si no luego dirán que el vídeo es muy largo que no sé bueno es que están mal acostumbrados porque mis vídeos siempre son largos si haces uno corto dirán que es corto no les gusta no pero si quieres tengo algunas preguntas si fuera un vídeo de SEAT sería mucho más largo porque sé más cosas pero de estos no sé mucho ¿qué dices? ¿qué quieres preguntar Marc? ¿quieres hablar conmigo? sí pero esto ya en privado así que os dejamos y que os vaya bien que tengáis una buena semana y no hacer enfadada a vuestras esposas no no ser buenos en casa no compréis muchos recambios este fin de semana exacto poco a poco no todos los recambios de golpe clásico sí y si no siempre se pueden enviar a un amigo de confianza claro y así no se entera de eso exacto no 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 ¡Gracias!